Soy de Argentina, también lo he visto en Argentina. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, aquí... Bueno, aquí es Brasil ahora, pero en esos tres países que mencionaba, ya vos vas a ver los perros en la calle. El perro de la vez, de hacer... Es como parque. Es raro. Es normal. Te la pasas bien, no es bien. Gracias, hermano.